Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. Queridos amigos de Enlace México, les voy a hacer una pregunta y espero que me la puedan contestar. ¿Sabían ustedes que en el estado de Nueva York es legal que un ciudadano, con la certeza que otra persona cometió un delito, pueda realizar un arresto usando incluso la fuerza física? Además, que lo pueda hacer en cualquier momento, a cualquier hora del día, y que si la persona a la que va a arrestar huye, se puede usar incluso la fuerza física? ¿Y que dicha persona que va a arrestar debe informar a la persona que va a arrestar del motivo de la acción, a menos que encuentre resistencia física, esté en huida u otros factores que limiten dicho procedimiento? ¿Y que para efectuar dicho arresto no se requiere ninguna orden judicial? Pues sí, fíjense que así es. Este es un estatuto legal de los años 70 del siglo pasado, el cual pronto llegará a su fin, ya que el Senado de Nueva York aprobó la abolición de la ley que permitía los arrestos ciudadanos. Así es. El senador Yanaris, quien es representante en Condado de Queens, en la zona de Astoria y Sunisai, dijo lo siguiente. Los arrestos de ciudadanos son una práctica peligrosa e históricamente abusiva, que no se debe permitir que continúe, y que ha sido un aspecto legal que ha dado rienda suelta al sentimiento de muchas personas racistas. Así es. Recordemos que aquí, con esta ley, en Nueva York, se permite que cualquier particular arreste a alguien sin un orden judicial por cualquier delito. Es más, ni siquiera necesitan informar al posible detenido del motivo de la detención. Simple y sencillamente que lo justifica que la persona que va a hacer arresto tenga la certeza o crea que a la persona que va a arrestar cometió un delito. ¿Y cuáles son esos delitos los que supuestamente puede detener a esa persona? Un asesinato, homicidio involuntario en primer grado, robo, violación forzada y que esté en fuga inmediata. La nueva ley aprobada no afectaría la capacidad de las personas para defenderse a sí mismos o a otros de daños y agresiones evidentes cuando la propiedad privada de esta persona también se encuentra en peligro. Dice el senador, No podemos seguir empoderando a personas para que puedan disparar a alguien por la espalda porque supuestamente está huyendo de la escena de un crimen. Hoy tenemos miles de policías y formas más avanzadas de comunicación. Aclaramos que conservamos los códigos penales que protegen el derecho a la defensa propia, defendió el genuador Genarys. Esa es una ley muy controvertida que pronto llegará a su fin. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente, excelente semana a la vista hasta entonces.